Solamente mientras damos tiempo a que se cambie la cámara y que ahora haga uso de la palabra. Por favor, querido Raúl. Gracias, querido Diego. Pues felicitar desde luego al profesor Richard Albert. Agradecer por su libro, al cual pudimos asomarnos en la parte que pudimos conocer digitalmente y por su exposición. Y desde luego la amable invitación que me formulará nuestro querido doctor Diego Valadez. Igualmente agradecer la oportunidad de estar en, yo digo, mi instituto, porque aquí surgí y tener la oportunidad de intercambiar puntos de vista con mis compañeras y compañeros. Voy a sintetizar lo que pensaba yo expresar para atenerme al tiempo de 10 minutos. La importancia que yo desprendo de libro es lo que el profesor Richard Albert nos plantea, que el arquitecto constitucional de un lado. Pues D y 10 es la ventaja o lo que resalta certeza jurídica. Y sobre todo certeza jurídica en términos de quién va a ser el intérprete de la Constitución. Y que el arquitecto constitucional pueda establecer. Con los modelos que él sugiere y de los que ha participado, como es la Constitución de Chile, que como se dijo aquí, muy progresista y lamentablemente no transitó. Pero habla de tres distintos procedimientos dependiendo de la profundidad de los cambios constitucionales. Las reformas ordinarias, digamos, que van en alcance de lo que el constituyente se planteó. O el desmembramiento constitucional que tocaría uno de los puntos que ya Pilar se refería y que ha sido debatido en la doctrina constitucional. Si estaríamos hablando en ese desmembramiento constitucional de lo modificable o no de las decisiones jurídico-políticas fundamentales. Entonces, hoy en México no hay ninguna limitante para que pueda darse una modificación en ese sentido. Y estaríamos hablando entonces de un desmembramiento constitucional. Y la doctrina opina, y porque Carpizo lo cito, que él llegó a identificar como no solamente las decisiones jurídico-fundamentales han venido creciendo en el país, en la evolución constitucional que se tenía. Pero paso al tema del tercer procedimiento que se plantea, que es el reemplazo constitucional. Y en ese reemplazo constitucional estaríamos hablando propiamente de otro contenido constitucional. Y ahí me surgía una pregunta. Y la ligo con una de sus provocaciones. Y yo también voy a agregar una que ya de alguna manera anunció Pilar. Una adicional a la de Diego. Pero en este, digamos, reemplazo constitucional, que si bien lo acota usted, profesor, a que tendría que venir de una asamblea y de un referéndum, es decir, la legitimación por parte del pueblo. Y me preguntaba, ¿qué pasaría en México? ¿Sí? Si tuviéramos, voy a citar con cierta ironía, aquel Viernes Negro, donde se dieron una serie de modificaciones, vulnerando procedimientos jurídicos de elaboración de leyes. Y que, por fortuna, pues están los recursos jurídicos de control constitucional. Pero me preguntaba yo, para entrar a una de esas provocaciones, ¿qué pasaría si se diera una violación a los procedimientos de reforma constitucional? ¿Qué pasaría si se diera un tipo como los que se dio en ese conjunto de leyes? Pero ahora hablando de que se hace una reforma conteniendo graves vicios de procedimiento. Y dado el criterio actual de nuestra Suprema Corte de Justicia, que ya apuntaba Jaime, que si bien en un principio pinceló y dijo que el amparo podía ser un buen recurso para contener posibles violaciones, aunque fuera en procedimiento, y no en el fondo. Pero el criterio actual vigente es que no hay recurso de control constitucional contra reformas constitucionales, ya sea por el procedimiento o por la materia. ¿Y qué pasaría entonces si se diera una alteración de ese procedimiento? No teniendo el quórum del Congreso, de dos terceras partes, no teniendo la mayoría de las legislaturas. ¿O habiendo irregularidades en el conteo de votos? ¿Nos quedaríamos con esa reforma constitucional? ¿O estaríamos en una crisis constitucional? Hago ese planteamiento en términos de que lo deseable, en todo caso, como Jaime, como Pilar, creo que sí debería de tenerse un control. No estoy seguro si previo a la reforma constitucional, pero sí ulterior, y tal vez ahí es donde venga muchas de las ventajas que propone de que haya delimitación de qué procedimiento para qué tipo de reformas. Lo segundo tiene que ver con la legitimidad o inconstitucionalidad de un contenido en el texto constitucional. Y ya lo apuntaba Pilar. Nuestra Suprema Corte de Justicia ha sido, digamos, tibia en el sentido de no entrarle al tema de la inconvencionalidad de un precepto constitucional. Lo intentó cuando el arraigo, una división, una decisión dividida, seis, cinco, donde muchos opinaban, o cinco opinaban, que sí era posible. Pero no alcanzó el quórum que en nuestra Constitución prevé, profesor Richard, para que se ha expulsado una norma del ordenamiento jurídico de ocho votos, de once integrantes. Tuvo la ocasión recientemente de poderlo hacer, derivado de una acción de inconstitucionalidad que en dos mil ocho se presentó desde la CNDH, respecto de ciertos delitos que se equiparaban a seguridad nacional y que por la vía legal intentaban ampliar la lista de delitos de prisión preventiva oficiosa. Y el tema es prisión preventiva oficiosa. La Corte lo volvió a discutir. Un primer proyecto, que tal vez la terminología no fue la más adecuada de hablar de inaplicar un artículo de la Constitución. Pero se retiró y se corrigió y se habló de una interpretación conforme, correlacionado con el artículo primer constitucional, que dice que se debe aplicar la norma más protectora. Pero aquí viene la provocación. La plana, por decir la plana, nos la enmendó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano regional de justicia. Y mandató, dado que de acuerdo al convenio de los convenios de la Convención de Tratados de Viena, nos obliga como Estado Nacional, mandató en sendas sentencias ya, casos en Poasle contra México y caso Rodríguez contra México, mandató retirar del ordenamiento jurídico mexicano una figura que está en la Constitución, que es el arraigo. Que dado nuestro sistema flexible, aunque constitucionalmente rígido, de modificación constitucional, se había expulsado del ordenamiento en las leyes, por ser inconstitucionales, y bueno, pues lo elevamos a la Constitución para que se pudiera aplicar. Pero ahora, la Corte Interamericana ha dicho, mandata en las dos sentencias el retiro de esa figura del ordenamiento jurídico mexicano. El ordenamiento jurídico mexicano incluye la Constitución General de la República. y dice que se debe de revisar la prisión preventiva tal como está regulada en la Constitución. La provocación es, y ahora la pregunta va de aquí para allá, en el sentido de cómo encajaría en la arquitectura constitucional que nos plantea. Yo me adelanto a decir que ese mandamiento entraría en un mandato de reforma constitucional que va en el sentido de lo que el constituyente expresó, es decir, una reforma ordinaria. No se trata de un desmembramiento constitucional. Pero, ¿cuál será la relación y ese diálogo entre la Corte Interamericana, un sistema de justicia, y el Estado mexicano? Dejo otra provocación en la mesa, ya no me da mucho tiempo. Las mutaciones constitucionales. El caso de El Salvador, que vía interpretación, se está modificando el sentido del constituyente. ¿Cómo se inserta en estas tres figuras? Plantearía yo esa. Y hasta ahí me quedo. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Julio Raúl. Por favor, Cecilia. Gracias. Gracias.